Hola hola, soy MrExcess, voy a hacer un unboxing de un juego editado este año en Argentina, pero si me permiten, si no me permiten también, me voy a remontar un poco en el tiempo al año 2010. En ese año la editorial Runes Editions decide editar un juego llamado Dragon Heart, un juego para dos jugadores muy simpático, con una ambientación de fantasy, con dragones como le dice el nombre, no sé si tiene corazones, también como lo dice el nombre, pero con una ambientación así, y si ustedes no conocen el juego y tienen curiosidad, les tiro el dato, que en la VGA, en la Wargame Arena, lo tienen online para jugar, de hecho yo lo conocí así el juego. Si venimos para el año 2019, la editorial decide reeditar este juego, pero para la ocasión no sólo le cambia el nombre, sino también le cambia la ambientación, que más allá de que haya dragones, le mete un ambiente acuático. Y si el ambiente es acuático, qué mejor que en Argentina lo dice Neptuno, ¿no? Así que Neptuno nos trae este juego, que ya no es Dragon Heart, ahora se llama Opale, ópalo digamos, pero yo no puedo evitar llamarle Opale. Siempre que lo vaya a jugar voy a decir, che, jugamos un Opale, no puedo, no, 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 también quise Opale. En fin, es un juego diseñado por Rudiger Dorn, e ilustrado por Ashline. Juego para dos jugadores, como ya dije, una duración aproximada de la partida de 20 minutos, una edad sugerida de 14 años en adelante. Y ahora vamos a ver qué trae esta edición de Neptuno. Ya le sacamos el plástico, así que Opale, acá tenemos el juego. Caja de cartón durito, con calidad, estilo, estilo internacional, que le solemos decir. Vamos a abrirlo. Acá viene, acá viene con un código QR que nos derivará un vídeo para aprender a jugar. A ver qué trae adentro. Primero, el reglamento en una, un librito o revistita, pequeño, a todo color. Muy pocas páginas, porque son dos pliegos nada más, un total de ocho páginas. Así que, obviamente, es un juego bastante fácil de aprender a jugar. Luego tenemos el tablerito, que según sé y entiendo, muchas de las piezas, el tablero no, pero muchas de las piezas, hubo una primera edición del juego, donde la editorial no quedó conforme con lo que, cómo habían quedado las cosas, y mandaron a rehacer mucho. La gente que compró la primera edición, recibieron las piezas nuevas, las piezas con mejor calidad, y en este caso, este juego ya me viene directamente con las piezas, cómo quieren, o sea, cómo tienen que ser, y cómo la editorial quería que sean. El tablero, duro y plegable. Bien ilustrado. Muy lindo el detalle, así del fondo con la repetición de la marca de la editorial, de Neptuno. Acá tenemos para destroquelar, los tokens. Se salen muy bien. También que se me empezaron a salir casi solos, vienen con un sistema de sacada automático de tokens. Cartón grueso. Doble faz. Esto se ve que es para armar, vamos a armar, bueno, ya que se... Ya que te querés destroquelar, te sigo destroquelando. Esto es como para armar, un dragón. Un dragón que entrará en la disputa entre los dos jugadores. Luego tenemos dos masitos de cartas. Vamos a abrir uno de los masos, por lo menos. Acá tenemos un mazo abierto. Acá vemos los dorsos. Claro, que debe ser un mazo para cada uno de los jugadores. No es que hay un mazo solo del que roban los dos jugadores. Cada uno va a tener su mazo propio. Con las mismas cartas, solo que a cada uno le saldrán de forma diferente en cuanto al azar. La calidad de las cartas, de buena calidad. Un poco difícil es de, por la superficie que tiene, de pasarlas. Pero bueno, con un poquito de desgaste esto se soluciona. Es típico de cuando la impresión está nueva. Y más aún, si uno les pone folio a las cartas. Que yo no soy muy fanático de ponerle folios. Pero creo que este juego lo enfoliaría porque va a tener muchas barajadas. Y el otro mazo, que es básicamente lo mismo, nada más que con el dorso oscuro. Y con otro tipo de ilustración. Este tiene como plantas marinas y este tiene como caracoles y ostras. Y finalmente, la cuna, que esto es una de las cosas que también mandaron hacer de vuelta. Cartulina, con la repetición de la marca, igual que el dorso del tablero. De hecho, para cuidarnos del toque, vamos a ponerlo de este lado para que se lea correctamente la marca. Y eso es todo lo que viene. Y que sinceramente, es lo esperable. Porque yo ya conocía el juego. En cuanto supe que lo iban a editar. Como para decirlo de alguna manera, de cabeza me lo iba a comprar. Yo lo quería tener porque me entretiene mucho cuando lo juego online. Ahora hagamos un guardado rápido. Así que, ¡Ópale! Listo, ya guardamos el juego. Esto fue, ¡Ópale! Un juego de Rudy Hardon. Ilustrado por Ashline. Editado acá por Neptuno. Originalmente, una edición de Runes Editions. Y vuelvo a repetirlo. Y esto ya de manera personal. Recomiendo mucho este juego. ¡Ópale!